Hola, les habla el profesor Rubén Hernández, integrante del cuerpo técnico del equipo Tuzos Guas de Liga Premier Serie A, para invitarlos este próximo miércoles 8 a las 6 de la tarde en el estadio Carlos Vega Villalba, para que sean parte de la historia, primera vez que el equipo juega una final de Liga Profesional y esperamos contar con su apoyo. A toda la comunidad universitaria, a todo el público y aficionados en general de Zacatecas, los esperamos, no falten Tuzomanía, Tuzos Guas. Hola, soy su amigo Jesús Hernández, delantero de los Tuzos de la Guas de Liga Premier. Les hago una cordial invitación para este miércoles en punto desde las 6 de la tarde en el Carlos Vega Villalba. Es muy importante para nosotros su apoyo. Juntos haremos historia. Juntos por el ascenso. ¡Vamos Tuzos!